hola a todo el mundo cómo está cómo les va espero que muy bien y bienvenido a semicrutica número 93 charla crítica y todo lo que sea en este caso como es un estreno no voy a dar los spoilers pero por lo menos voy a mencionar algunas cositas que están en la película si no 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 va a ser ni más ni menos no le va a arruinar la trama no se preocupen no voy a arruinarse la trama completamente de esta cosa estreno de netflix y me gusta que netflix aún teniendo la reputación que ha tenido últimamente de que solamente vende en marcas de gente por su color de piel o por su sexualidad y que haya tratado de predicar muchísimas cosas a raíz de esto de vez en cuando haga las cosas bien de vez en cuando haga las cosas correctamente y de vez en cuando saca una película que de entre todo me parece una película normal o sea normal en el sentido de que está muy por encima de los que se dice de las políticas actuales y nos quieran dar o brindar una pieza de entretenimiento distinta el gran atractivo de esta película en cines en algunos lugares y en netflix en el resto es que esta película es entretenida para mí simplemente es entretenida se trata de ladrones policías traiciones ir acá y ir allá a buscar tesoros y todas esas cosas en resumidas cuentas me divirtió un montón me la pase muy bien viéndola no no voy a negar eso pero sí definitivamente este presupuesto si dicen que es netflix que está la película más cara que se ha hecho pues yo lo creo porque entre estos tres actores baratos con un ocasi con en este lo tienen merecido están son gente popular actualmente que que atraen a la gente ya sea por deadbull ya sea por la roca misma en sus manches o no sé si está un rápido y furioso pero bueno también por eso nuestra mujer maravilla hermosa y única mujer maravilla que ojalá continúe en ese rol atraen a la gente actualmente y está bien que les hayan pagado sus buenos billetes porque el guión en sí no se esperaba mucho y la verdad tampoco es que excepciones si uno está acostumbrado a ver películas de acción este no es que destaque en algo puedo decir que al final hay un plus twist al final se acerca el final por acá por ahí hay un plus twist que la verdad cuando lo vi me quedé como en recalcula recalculando recalculando te explicaban el plus twist y no decía recalcula yo seguía recalculando la situación es decir en serio pasó de verdad de verdad pasó esto de verdad sucedió esto por favor pero en definitiva si netflix actualmente sigue sigue haciendo esta clase de películas producciones que no digo llamar a todas las estrellas del universo pero si obviamente apostando a las historias y vendiendo historias porque las películas son teatros pero en digital vendiendo historias antes que razas géneros y sexo me parece que van por un buen camino van por un buen rumbo porque esta película si bien lo único impresionante para mí y no es poco decir fue el plus twist porque el resto de la película si hay acción a la aventura y escape hay todo eso no es algo que ya no hayamos visto en otras películas pero aún así creo que es una linda película para simplemente uno decir que quiere desconectar realmente y no te quieres ver dos horas y media de contraplanos como eso refleja bonito hacia un wallpaper hermoso de marvel pues esta alternativa es muy muy interesante es simplemente entretenida para mí divertida no puedo decir nada más sin entrar spoiler la verdad creo que esta es una experiencia que ustedes merecen vivirlo por sí solos aquí tienen señores señoras y señores lo único que decirles ben johnson me sorprendió acá porque eso eres un estereotipo de hombre rudo rudo y fuerte como un ser de máquina viviente ya casi bien brian reynos si actuando como un de el pool pero con pero vestido de otra manera la verdad me sorprendió mucho a dwayne johnson como actúa en esta película no es algo del otro mundo pero si es algo que personalmente que estoy muy acostumbrado a ver hombres fuertes y musculosos que lo pintan siempre como el tipo rudo que no sabe más que hacer golpes o levantar cosas fuertes acá realmente eso es ese pequeño martín que le dieron la de la ley johnson acá me sorprendió me sorprendió mucho para bien dentro de eso digo que es una película básicamente de un 87 58 de 10 en argentina de 7 para arriba es aprobado y de 6 para abajo es desaprobado pues acá un 750 quiere decir un poquito más que ha probado y la recomiendo les recomiendo realmente para ver no te intenta predicar de cosas raras simplemente es una película entretenida y me sorprende que netflix como dije en principio siendo una plataforma que actualmente tiene reputación de vender géneros y razas esta vez haya optado por vender una historia con un alto presupuesto por tres personajes que realmente son carismáticos y con una historia que si bien es algo trillada no deja de ser entretenida y divertida eso es lo que me pareció alerta roja ahora si a ustedes que les pareció si los han visto por favor si les puedo comentar abajo gracias por tu like gracias por tu comentario y también gracias por su suscripción que ayuda mucho a que este canal siga creciendo de a poco por parte me despido de ser todos ustedes un hermoso día una hermosa noche que yo la bendiga mucho y nos vemos en el siguiente vídeo crítica o lo que sea adiós